Quisiera darte el cielo y las estrellas junto con mi alma Quisiera manejar el universo, regalarte el sol Es tan poco lo que tengo para darte Mi único valor es este inmenso amor Es todo lo que tengo y es un sentimiento verdadero Es mi reliquia y es la herencia que yo guardo para ti No tengo nada, si no te tengo No tengo vida, si tú no estás Te bajaré la luna, te subiré hasta el sol Te daré las estrellas junto a la más bella encontrarás mi amor Ya seré el universo donde tú flotarás Y en cada espacio mío dentro de tu pecho siempre me hallarás Te bajaré la luna Si tú supieras todo lo que siento cuando tú me miras El corazón parece que se escapa dentro de mi ser Si tú lo quieres, es todo tuyo Si tú me amas, entonces yo Te bajaré la luna, te bajaré la luna Te bajaré la luna, te subiré hasta el sol Te daré las estrellas junto a la más bella encontrarás mi amor Yo seré el universo donde tú flotarás Y en cada espacio mío dentro de tu pecho siempre me hallarás Te bajaré la luna Te bajaré la luna, te sub признакán Te bajaré la luna, te subiré hasta el sol Te bajaré la luna, te subiré hasta el sol